Vuelve en los gateros la sexta feria franca y vamos a estar en el predio de aquí de Lisset a partir de las 9.30 horas. Cambiaron el escenario. Sí, sí, vamos a ir rotando un poco, acercando también los productos a los barrios y a los distintos lugares de la ciudad, ¿no? También para que la gente pueda asistir, tenga mejor accesibilidad a la feria, la gente que está en los barrios, ¿no? Que por ahí, cuando se hace en el centro, por distancia o por tiempo, no pueden hacer las compras de los productos. Entonces, bueno, que todo el mundo tenga la misma accesibilidad para las compras. Doctor Flores, los gateros totalmente motivados después del éxito de la primera del año, ¿no? Sí, 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 como vos decías, después de las restricciones y ya se pudo regresar a esta modalidad, quedaron, digamos, muy conformes con la venta, se hizo la venta del 100% de los productos casi. Y, bueno, con esta tratando de motivar un poquito más a más personas, a más productores. Y, bueno, ya trabajando un poquito en conjunto con ellos y con el área social de la municipalidad y la dirección de bromatología para incentivar a la gente a este tipo de producción, ¿no? Ya con una visión más amplia en el sentido de que la ciudad tenga la mayor cantidad de guatas posibles desparramadas por toda la ciudad, como te decía, y asegurarles a esos productores un punto de venta, como es la Feria Franca, ¿no? ¿A qué hora comenzaría mañana? Mañana a partir de las 9.30 horas. 9.30 horas. 9.30 horas, traer bolsa, porque no se entrega ningún tipo de bolsa, traer la bolsa y venir temprano, Daniel, porque se agotan rápidamente las bolsas. Sí, sí, sí. 10.30 horas. 11.30 horas. 13.30 horas.